La crisis del COVID-19 supone un gran desafío para la Universidad Nacional de Colombia en términos de atención a sus estudiantes. ¿Qué medidas ha tomado la Dirección Nacional de Bienestar Universitario para continuar con sus planes de asistencia integral, de apoyo alimentario y de alojamiento? Desde la Dirección Nacional de Bienestar venimos realizando una serie de actividades orientadas a apoyo alimentario y apoyo en alojamiento a un grupo de estudiantes de nuestra universidad y complementado con una serie de acciones de las áreas del sistema de bienestar como son el área de cultura, el área de actividad física, el área de salud y el área de acompañamiento integral, con acciones que lo que pretenden es fortalecer en los estudiantes en estos momentos de cuarentena su parte emocional, su parte de estilos de vida saludable, pero sobre todo el poder convivir en momentos de crisis. ¿Qué acciones ha desempeñado el área de acompañamiento de bienestar? Los estudiantes cuentan con disponibilidad de atención las 24 horas del día por parte de los equipos de las áreas del sistema de bienestar y esta atención se innovó a raíz de toda la cuarentena con el uso de herramientas tecnológicas, ya sea vía virtual, por teléfono, por chat, por correo electrónico, entre otras y con dos propósitos. El primero es poderlos atender oportunamente y referirlos según el caso a las áreas de atención o de competencia para resolución de sus problemas y la segunda es para evitar que los estudiantes tengan que desplazarse a otros lugares para recibir la atención o recibir sus apoyos y lo más importante es poder contribuir a cortar la cadena de transmisión. Una, de que no se vayan a infectar y dos, de que disminuye el riesgo para la población en general. En medio de la crisis del COVID-19, ¿qué acciones ha realizado la Dirección de Bienestar en pro del bienestar de los alumnos que valga la pena destacar? En aspectos de salud mental, que es una de las grandes preocupaciones en la Dirección Nacional de Bienestar, es el poder organizar con el equipo de salud, con la Facultad de Medicina a través del Universitario y del Área de Salud Estudiantil, una atención para resolver situaciones que son propias de la juventud, pero que también se incrementan en momentos de crisis y más en esta situación que estamos viviendo el mundo entero y toda la humanidad. Entonces, la parte de atención psicológica, cómo ayudarles a los estudiantes a manejar el miedo, la angustia, la depresión, el temor, la carencia de afecto, muy seguramente los vacíos existenciales y entonces con este equipo de psiquiatras, de psicólogos y de profesionales expertos en el Área de Atención en Salud Mental, estamos pendientes de nuestros estudiantes, bien sea haciéndoles visitas en los alojamientos, bien sea a través de solicitudes que ellos mismos hacen o por qué otros estudiantes, otros profesores, otros administrativos nos lo refieren, inmediatamente desde la dirección los captamos y activamos las rutas de atención, activamos las alertas tempranas para poder disminuir estos momentos de mucha angustia en nuestros estudiantes. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.